Sí, ahí está, ya pudimos conectarnos, estamos en comunicación, nos está escuchando Pablo Francisco de UTE, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por llamar. Hola, Pablo, Francisco, un placer poder conectarte y conversar con vos sobre, bueno, los temas que están afectando en la Ciudad de Buenos Aires a la educación, que son muchísimos, el ataque es generalizado, ¿cómo estás viviendo este momento vos? Bueno, como decís, es un ataque generalizado contra la educación que viene desde que asumió Macri como jefe de gobierno, que se profundizó con la RETA, que sabemos que además estas políticas las quieren llevar a nivel nacional. Y principalmente lo que, a ver, hay tres puntos que estamos planteando como las causas de todo esto, que es esta política de ajuste que genera disminución del presupuesto educativo, eso por un lado. Por el otro, también hay una falta de diálogo por parte del gobierno de la ciudad con toda la comunidad educativa, principalmente con los representantes de las comunidades, representaciones institucionales que hay, como, bueno, sindicatos de docentes y cuerpos de delegados y delegadas, cooperadores, estudiantes, centros de estudiantes, terciarios y secundarios, bueno, hay una falta de diálogo, no se escuchan. Bueno, nosotros siempre planteamos los problemas de raíz, una vez que se originan, y no nos escuchan, entonces después los problemas son más grandes. Pero es parte de esa política neoliberal que desconoce a los colectivos organizados. Y, bueno, hay la lógica mercantilista con la que se aborda la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, Mariela, mi compañera, te quiere hacer una pregunta sobre tu área. Sí, cómo no. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Sí, quería consultarte entonces su trabajo, qué es lo que pueden lograr, qué es lo que intentan, y cuál es el trabajo frente a estas políticas que ya están instaladas, y, bueno, también vienen prometiendo esos avances. Así que quería saber cuál es el trabajo y la propuesta desde su lugar. Bueno, yo estoy a cargo de la Secretaría de Condiciones y Ambiente de Trabajo de la UTE. Nosotros planteamos que las condiciones de trabajo de las y los docentes son las de enseñanza y aprendizaje de estudiantes y docentes. Entonces, no solo afecta a trabajadores docentes y no docentes, sino también a estudiantes, y también al espacio y a las características del proceso pedagógico en las escuelas. Entonces, por eso tampoco actuamos solo como sindicato docente, más allá de que, obviamente, tenemos las responsabilidades inherentes al trabajo docente, sino que nos organizamos con la comunidad educativa en un frente que es la Multicesterial por la Escuela Pública. A partir de ese frente, de ese espacio, lo que hacemos es, bueno, relevar, hacer seguimiento de todas las situaciones que se dan en las escuelas de la ciudad para reclamar soluciones al Ministerio de Educación de la ciudad. Y, bueno, el año pasado, y, bueno, muchas veces logramos que se solucionen. Lo que pasa cuesta muchísimo porque hay una falta de respuesta generalizada por parte del gobierno de la ciudad. Así que, bueno, el año pasado habíamos denunciado más de doscientas escuelas con problemas de infraestructura escolar y preveíamos que este año iba a empeorar esa situación. Este año ya abordamos y registramos más de cuatrocientas escuelas. Así que, bueno, desde el sindicato lo que hacemos es hacer relevamientos de infraestructura de las escuelas. Hacer material informativo para la comunidad educativa y reclamarle al Ministerio las respuestas que le corresponden como representante del Estado. Pablo, una... Sí, perdón. No, en relación a lo último que decía, el año pasado hubo bastantes tomas en escuelas y todo eso para reclamar en cuanto a la infraestructura. ¿Eso tuvo algún tipo de encauce? ¿Se pudo lograr algo? Porque la verdad es que los estados, muchas veces, edilicios de las escuelas, son terribles. Estos estudiantes de secundaria lo estuvieron manifestando y estuvo teniendo repercusión, por suerte, bastante repercusión, pero eso quedó en la misma, ¿no? Sí, bueno, el tema es, mirá, yo antes decía, no escuchaba la comunidad educativa. En gran parte, bueno, acá en este caso, no solo no escuchaba a los estudiantes, sino que los criminalizaban, porque después mandaron a la policía a la casa de las familias de los estudiantes que hacían las tomas. Pero a veces, o directamente no se da solución, o se dan soluciones que son parches, por lo cual en breve tiempo volvemos a tener los mismos problemas. Y después también se dan casos de escuelas en las que dan una respuesta totalmente ajena a lo que reclama la comunidad educativa. No sé, tenemos escuelas donde reclamamos y hacemos regalamiento de lo que pasa a nivel de edilicio, y la respuesta es cambiar baldosas en la puerta, en la fachada. Entonces, no se condice con lo que nosotros estamos reclamando. Ahí es donde se ve, digo, que todo el marketing de la red de Isola de Acuña sobre educación no se condice con la realidad, porque en la realidad hay falta de respuesta, los edificios escolares están cada vez en peor estado. Así que la verdad que es muy preocupante la situación, y el año pasado lo dijimos, no avizorábamos una mejora porque no hay una definición política de mejorar la educación pública. Pablo, lo que nosotros estamos, te quería decir que sí, que Alejandro Ananías quería hacerte una pregunta. No, más que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, es grave, ¿no?, lo que estás comentando, porque también son muchos años que vemos que el presupuesto de la ciudad para el tema educativo siempre baja, que después hacen campaña, bueno, durante la pandemia se hacían los defensores de la educación y sabemos que ya llevaban como 14, 12 años bajando el presupuesto. Pero bueno, creo que todavía tenemos que dar una lucha también política y ciudadana, ¿no? Por eso te voy a decir qué le podemos decir a nuestra ciudadanía como para incentivarlos a que no voten por el odio que les impunde los medios de comunicación. Sí, bueno... ...se convir mejor, ¿no?, por la positiva. Sí, 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 totalmente. Nosotros, a ver, creo que el campo nacional y popular en la Ciudad de Buenos Aires pretendemos y buscamos y anhelamos una educación pública transformadora que genere sujetos críticos, que le dé un rol protagónico a los representantes de la comunidad. Ahora, nosotros estamos reclamando en el Ministerio de Educación de la Ciudad espacios de diálogo, no les digo, de debate que existieron siempre, que ahora en los últimos años los cercenaron. Pero queremos esos espacios justamente para tener mejores condiciones en las escuelas, mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, para tener una mejor educación. O sea, eso, por contrapartida, lo que hay es un mensaje vacío en los hechos. Bueno, por eso siempre apuntamos a visibilizar esto que pasa. Pero también a decir, bueno, a pesar de estas condiciones, hay docentes comprometidos que generan un montón de proyectos pedagógicos muy buenos para nuestros pibes y pibas, lo que pasa es que no los está acompañando el gobierno de la ciudad con la inversión. Como vos decías, en los últimos 15 años bajó más de 10 puntos el presupuesto de educación. En infraestructura escolar precisamente bajó más del 40. Además hay su ejecución de ese presupuesto y paralelamente aumentó en los últimos años 400% el de pauta publicitaria. O sea que hay dinero, lo que no se le está dando prioridad es a invertirlo en educación, a invertirlo en salud, porque este es un tema con los derechos sociales. En salud pasa lo mismo, con la cultura lo mismo. Bueno, tenemos que, yo creo que en lo que vos decías, respecto a lo que vos decías, tenemos que buscar la manera de visibilizar, de comunicar, de no tampoco señalar a la ciudadanía, al vecino, vecina, y no explicarles. Tenemos que darnos ese trabajo militante para que se entienda ese mensaje, para que sea claro. Pablo, queda muy claro esta invitación, esta convocatoria a los ciudadanos para que plantearles lo que está ocurriendo y pedirles que se sumen, que apoyen, que colaboren en esto que es la visibilización de la problemática. Entonces, desde la multisectorial, el mártir que viene, se está convocando para hacer una marcha con estos reclamos ante la legislatura porteña. Totalmente. Bueno, nos encontramos estudiantes terciarios, secundarios, que fueron las y los estudiantes quienes convocaron, quienes tuvieron esta iniciativa. Bueno, nos juntamos con ellos, cooperadores, cooperadoras, representantes de familias, de las escuelas públicas, sindicatos docentes, organizaciones, agrupaciones, y definimos en unidad, este martes, movilizar a las 17.30, desde el normal 1, creo que 17.30, ¿no? Si no me equivoco. La de normal 1 hacia la legislatura, en reclamo de mayor presupuesto para educación, en reclamo de mayor espacios de diálogo, en reclamo de mejor educación en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, eso es algo importantísimo porque ahí confluimos un montón de sectores que tenemos este objetivo de visibilizar y, bueno, vamos a ir a la legislatura. Va a ser muy numerosa la movilización. Así que, bueno, están todas y todos invitados. Muchísimas gracias, Pablo Francisco. Desde ya estaremos acompañando y la modalidad de educación especial y las familias de estudiantes de educación especial apoyando esa, llevando adelante esa bandera. ¿Qué cosa, no? Vos decís, un gobierno que hace bandera de diálogo, de que escucha y que ciertamente todos los sectores reclaman lo mismo. Todos reclamamos que no nos escuchan. Esperemos que en esta oportunidad se logre el cometido.